Una vez más, Fundación Fundamar premió la excelencia académica de los niños de escuelas y colegios del Departamento de Atlántida. Hace 27 años, Píctor Hugo, y eran como 90, pero no han venido todos porque muchos viven lejos de la ceiba, pero nos sentimos orgullosos como ceibeña, como ciudadana que ama la educación de los niños y ama a los niños en hacer entrega de este reconocimiento a estos muchachitos que son líderes en potencia porque ahorita son líderes en sus escuelas. Los jóvenes hoy recibieron reconocimiento en donde se destaca su estudio. Además de ello, se entregó pedallas a los tres primeros lugares. Y el primer lugar me lo he ganado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. La verdad estoy emocionada, la verdad que no lo puedo creer. Este primer lugar yo lo tengo desde primer grado. Me siento muy orgullosa. La verdad que es un orgullo para mí estar aquí, la verdad. ¿Cuánto fue tu promedio que vas a seguir estudiando? ¿Al colegio no sé a dónde voy a entrar, la verdad. Tengo muchas opciones que me gustan, la verdad, pero todavía tengo un poquito de tiempo para decidir. Mi promedio es de 100%. Hoy además se otorgó una beca a la joven Katy Arriola para que continúe sus estudios universitarios. Ella lo recibió con lágrimas. Alcalde de la ciudad de La Seca, elexa por el voto popular, también ha sido gobernadora del departamento de Atlántida. Desde el momento que empecé a estudiar, mi idea siempre era ir a la universidad. Y también ha pertenecido a varios clubes. Cuando me dijeron al colegio que iba a estudiar, yo no lo podía creer. Y incluso cuando el director me dijo que había ganado una beca, yo me quedé sorprendida, pero por todo y todo, yo siempre le doy gracias a Dios y a mis padres que han estado conmigo siempre, en todo momento. A pesar de todo, siempre en el lado de los estudios. Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.